Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cantaste lo Señor, ¡vive! Así lo que hay las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta, y delante de su trono proclama, que grande y bueno es Dios, tu pueblo dice gracias, Señor, tu pueblo dice gracias.